Bueno, que estos señores y señoras del Partido Socialista, que hayan nombrado padre de Andalucía a Blas Infante, que era un traidor, que era un renegado, porque era un católico que se hizo musulmán y que se llamaba Hamet, y que además lo que pretendía este miserable era que Al-Ándalus volviera otra vez al Islam. Y este tío resulta que es el padre de Andalucía. Es que no tiene vergüenza. Esto, bueno, esto pues ya me contarás. Y los colores de la bandera son de los Omeya. Los colores de la bandera de Andalucía, no los colores del Islam. Es que no hay por dónde cogerlos, no hay por dónde coger a esta gente. Y lo que es increíble, bueno, iba a decir que es increíble, no es increíble, es lógico. Es decir, que hayan, iba a decir, es increíble que a pesar de todo la señora Susana Díez haya sido la más votada. No, porque claro, es que hay doscientas y pico mil familias multiplicadas por lo que quieras de enchufados. Que lo multiplica usted por cuatro y tiene ahí un millón y pico de votos. Entonces, eso es lo que hay. Pero desde luego lo de Andalucía es de vergüenza. Yo viéndolo de este Blas Infante, que dice que se rasgan las vestiduras porque quieren quitar a Blas Infante. Pero si es un renegado y un traidor. En ningún país, en cualquier país le habrían borrado de las listas de personas existentes. Que quería devolver a Andalucía al Islam. Hombre, por Dios, es que no tienen vergüenza. No tienen vergüenza. Se nos acabó el tiempo, amigos.